Bueno, pues 8 y 5, dice el ordenador, así que buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí una vez más. Sí, casi todo caras conocidas, pero bueno. Por si acaso, por ahí está Nacho Sevilla, yo soy Pipe Nebreda y formamos parte del equipo de educadores del Centro Medioambiental San Nicolás, del Ayuntamiento de Ávila. Y vamos a por la charla Zoom veintitantos, creo que veintitrés, en esta ocasión sobre los halcones, halcones, cernícalos y demás familias. La estructura como siempre. Nacho nos pone un poco en situación a nivel de la familia. Andaremos luego un poquito, porque son unas cuantas especies sobre las que tenemos aquí en España. Y rematamos con las curiosidades. Como algunas, pues pasaremos un poco rápido por ellas y si al final surgen dudas o curiosidades o lo que sea, pues siempre, como siempre, tenemos un ratito para compartir dudas y conocimientos y demás. Que hay mucho experto también por ahí. Así que nada, lo dicho. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias. O silencio, para que no haya interferencias. Y nada, Nacho, todo tuyo. Cuéntanos. Vale, pues nada, saludos a todo el mundo que estáis por ahí. Encantado otra vez de encontraros, de veros. Eso es estupendo. Y con una charla de un grupo de aves que yo creo que respeta mucho interés. La verdad es que los halcones, entre otras cosas, porque son aves utilizadas en cetrecía, ya veremos, es un grupo de aves muy conocida y sobre todo que respeta cierta pasión. Si hace unos años hubiéramos hecho esta charla, ahora cuando empiece yo a presentaros a estas aves en el mundo, hubiera empezado diciendo que pertenecían a la familia Falconidae. Eso no ha cambiado. Pero si lo hubiera hecho esta charla hace 30 años, pues diría que pertenecería al orden Axipitiformes. En un principio, ya os digo, en los años 70, 80, yo creo que duró más o menos hasta mediados de los 80, los Axipitiformes eran una familia, eran un orden que englobaba Falconiforme, Falconidae, a la familia de los halcones y a la familia del resto, ¿no? Aguilar, Milano y tal. Hace unos años y hasta hace poco, creo que a partir de los 90, se cambió. Lo que se hizo es poner orden Falconiformes a todos y por una parte estaba la familia Axipitridae y por otra Falconidae. Y lo último que se ha hecho es dividir en dos órdenes esto y poner un poco de orden, valga la redundancia. Ahora, por una parte está orden Axipitriformes, donde estarían pues Milano, Buitres, Águilas y por otro lado, orden Falconiformes, que solo tiene una familia, que es Falconidae y que son lo que conocemos como halcones, cernicalos y caracarás. Y voy a compartir pantalla y vamos a empezar a hablar un poco de ello. No sé si lo veis, Pipe. Sí, está correcto. Vale, pues. A ver si quiere empezar. Bueno, pues empezamos, como os decía, orden Falconiformes, familia Falconidae. Son 11 géneros diferentes y tenemos hasta 67 especies. Ahí tenéis una imagen con los grupos más o menos, halcones, cernicalos y caracarás. Yo os digo que puede haber otros nombres locales, pero prácticamente los llamamos de esa manera. Como el orden que más tiene es el orden, perdón, el género que más tiene es el género Falco, que es donde están los cernicalos, los halcones y sobre todo todas las especies que podemos ver aquí en España. Yo lo que voy a hacer es hablar de los otros 10 géneros restantes y os voy a poner un ejemplo de una especie de cada género. Muchos de estos géneros son monoespecíficos, es decir, que también cuentan con una sola especie. Bueno, pues empezamos por el género Herpetotéres. Herpetotéres ya ese género suena a algo como relacionado con los reptiles. Es una sola especie. La mayoría de los que voy a presentar a continuación están distribuidos por Centro y Sudamérica, básicamente. Y en este caso tenéis al conreidor o guakirú. Guakirú sería un hombre onomatopéyico de la zona. Es una especie que no presenta problemas de conservación o por lo menos no se conocen. Habita en bosques, sabanas y como su nombre indica, se alimenta de culebras, roedores y lagartijas. A pesar de ese tipo de alimentación, veis que es un halcón de un tamaño importante, hasta 53 centímetros. Sería un halcón muy grande de los que tuviéramos aquí. Un halcón peregrino no alcanza esa talla. Esto sería más grande que un halcón peregrino. El siguiente género es micrastur. Aquí cuenta con siete especies, pero todas son muy parecidas. Todas tienen una distribución similar, veis por Sudamérica, Centroamérica. Y el nombre micrastur hace un poco mención al parecido que tienen estas aves con los azores, en realidad. Si lo veis, parece más un azor que un halcón. Incluso esas alas redondeadas que tienen, la veis ahí en vuelo y esa cola larga, recuerda mucho más al grupo de los azores. Estos se llaman en general halcones de selva o halcones monteses. Este es el halcón montesco y arejo. Y es un bicho grande que casi alcanza los 60 centímetros, 58 centímetros. Vive en bosques tropicales, selvas húmedas. Es una especie que se suele escuchar mucho más que verla porque vive en la parte alta del dosel forestal. Pero puede cazar en los mismos árboles sus presas, que la mayoría de las veces son pájaros, o en terrenos abiertos. Es una rapaz bastante ormitófaga, es decir, que come bastantes pájaros y que no presenta problemas de conservación. La siguiente especie o el siguiente género, especiapteryx, tiene un nombre curioso. Es una sola especie y es el que se conoce como halconcito argentino. Si le veis la actitud y la pista que tiene, pues nos recuerda un poco al alcaudón. Y el tamaño que tiene es una talla de 25 a 31 centímetros. Sería un pelín más voluminoso que un alcaudón real, un alcaudón real meridional de los que tenemos aquí. Pero prácticamente se parece. Y parece ser que las costumbres que tiene son muy parecidas. Perchar en lugares destacados, permanecer mucho tiempo inmóvil y lanzarse a sus presas desde ahí. A pesar de la amplia distribución que tiene en superficie, como veis en el mapa, solo está en Argentina. Es decir, todo eso que veis ahí es Argentina y no ocupa otro país de Sudamérica. Con lo cual se puede decir que es un endemismo. Y parece ser que tiene una llamada, un grito aflautado muy característico y por el que es muy conocido en esa zona. De hecho, el nombre es halconcito argentino, que hace alusión a su distribución. El siguiente género es el género caracará. Y tiene dos especies. Las dos son muy similares. Una está distribuida más al sur, que es esta que os pongo en la fotografía, que es el caracará moñudo o carancho. Y otra está distribuida, es como complementaria y un poco más hacia el norte, incluso entra en Estados Unidos. Sería la única especie de caracará que aparece en Estados Unidos. Este ya es un bicho de un porte importante. No sé si le veis el aspecto, ese pico robusto, grande, alcanza los 64 centímetros. Es muy grande y es un gamberrete. Parece ser que es el típico oportunista carroñero. Y además, como los carroñeros en Sudamérica, los buitres que tienen, incluido el cóndor y los ropilotes y estos, pues son aves bastante tímidas. Parece ser que los caracarás, cuando llegan a las carroñas, les dan cera a estos, les echan y hay que se pone. Además, y no es solo de esta especie, algunos más, puede actuar en casa cooperativa. Lo cual es que la unión hace la fuerza. Es de estos que casan en familia, hacen estrategias de casa conjunta, con lo cual obtienen resultados más favorables en sus lances. El nombre es onomatopélico y hay un refrán que sería como el similar de cada mochuelo a su olivo aquí en España, que es cada carancho a su rancho, en la zona donde se distribuye. Es una ave muy conocida y bastante abundante y como veis, tampoco muestra, es una preocupación menor, no tiene problemas de conservación en apariencia. Entonces, el siguiente que tenemos es del género ibícter, también a este se les llama caracará, es un género de un mono específico, solo tiene una especie, y es el caracará gorgirrojo o chupacacao. Tienen más nombres vulgares que encontrar por ahí, pero este de chupacacao me parecía muy interesante. Este tiene un nicho ecológico muy similar al que tiene el halcón abejero o el abejero en España. De hecho, incluso tiene un aspecto, si le vistierais con el plumaje del halcón abejero, le quedaría bien. Se consume larvas de avispas, igual que nuestro abejero, aunque también incluye en su dieta frutas y parece ser que tiene una especial prevención por huevos de tortuga. Por lo tanto, su distribución está relacionada siempre en cerca de los cursos de agua. Es una ave silbática de selvas, de bosques. Y curiosamente, como os decía, como el caracará anterior, se mueve en grupos familiares y puede utilizar también la caza cooperativa. Cuando hablo de la caza, me refiero también que puede incluso criar o ayudar en la crianza más de un adulto a sacar adelante los pollos. Siguiente. Este es otro caracará, este es del género Falco boenus, cinco especies. Estas cinco especies son muy similares y he traído de este grupo la especie que tiene una distribución más concreta. Como veis ahí, es justo al final de la Tierra del Fuego, un poco entre Chile y Argentina y las islas, las faclanestas, las Malvinas, no sé si veis ahí en el grupo abajo a la derecha. Con esa distribución tan pequeña y estas zonas ya extremas que están sufriendo los rigores del cambio climático, pues parece ser que sus poblaciones se están viendo bastante disminuidas. Por lo tanto, es una especie amenazada, la primera que traigo aquí, que se puede considerar en una categoría de amenaza. Es el carancho austral, otro bichaco. Este pues llega a los 62 centímetros y con esa cara de malo, aparte de ser carroñero, lo que hace es atacar a los pollos de pingüinos, es decir, se mete en las colonias de pingüinos y los ataca, se los come y a los pollos de otras aves. Además, este carancho anida en colonias, pues al igual que hacen las aves a las que acosa y de las que se alimenta. Y bueno, viven en zonas de vegetación muy escasa, en el sitio donde están, pues no puede haber mucho más, y en las costas. Veis que es una zona de distribución muy, 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 muy sureña. La siguiente especie, género milvago, una especie, antes este ave, que es el caracará chimachimá, o halcón garrapatero, pues antes estaba en el grupo anterior, pero le han hecho un género aparte, y es muy parecido también. Es un, como todos los caracará que hemos visto, lo que pasa es que este es un poquito más pequeño, se le ve un ave más esbelta, es carroñero, veis que tiene una distribución muy amplia en toda Sudamérica, consume invertebrado, reptiles, también es frugívoro en ocasiones, y este puede vivir solitario en parejas, a diferencia de los otros que eran más o menos gregarios, no sé, para criar. Vive en zonas de pastizales y campos agrícolas, con lo cual su distribución se ha ido viendo ampliada, porque en esa zona donde se distribuye, están en detrimento los bosques por las zonas de cultivo. Otro de los caracarás, estamos hablando con ellos, este, fijaos que curioso, forma un género aparte, daptrius, en este caso es el caracará negro o cacao negro, también de la talla de un halcón peregrino, tiene un aspecto curioso, nos podría recordar un poco ya, más que a un halcón, quizás a los zopilotes, no sé si os acordáis de cuando vimos las necrófagas, es que llaman zopilotes, a muros, estos buitres de Sudamérica, por lo tanto, es carroñero, pero también consume invertebrado, reptiles, también fruta, y puede vivir solitario, pero también en grupos de hasta ocho individuos, que serán probablemente grupos familiares, ¿no? Vive en claros de selva y claros de ríos en toda esa zona de Sudamérica. El siguiente, ya nos vamos a los dos últimos géneros, el género micro y hérax, que quiere decir halconcito pequeño, hay cinco especies y son de las más pequeñas, ¿no? De este grupo también os he traído la que tiene una distribución más concreta, concreta, en este caso no sé si lo veis aquí, pero ocupa el extremo norte de Borneo, es un endemismo de esa zona, es decir, tiene una distribución muy pequeña y por tanto, presenta problemas de conservación. Es otra de las especies que están amenazadas, ¿no? Es un endemismo de la zona de Saba, y es el más pequeño de todos los falconiformes, para que os hagáis una idea, mide entre 14 y 17 centímetros, que sería un poco más grande que un gorrión. Estaríamos aquí entre un gorrión y una collalba, prácticamente. Sin embargo, pues es una rapaz, con sus garras de rapaz, su pico de rapaz, y que se alimenta de grandes invertebrados. Y cuando digo grandes, deben ser muy grandes, porque no sé si habéis visto los invertebrados que hay en las islas estas de Borneo, pero es que son miriápodos de kilo y medio. Pero bueno, de ahí seguro que encuentra comida. Vive en zonas bajas y ahora en zonas de cultivo, porque lógicamente es lo que más se está transformando su hábitat actualmente. El siguiente es de género poliherax. Bueno, ya habéis visto que en la anterior nos hemos ido a Asia, pasamos del continente americano, que eran todas las demás especies, y esta es una especie africana. Hay dos especies, las dos son africanas, y este es el que se llama halconcito africano, que también es muy pequeño. 18-21 centímetros. Es del tamaño de un alcaudón común, para que os hagáis una idea. Y probablemente, en verle, sea una cosa muy parecida. Con ese pequeño tamaño se alimenta de insectos, micromamíferos, reptiles, viven en zonas semiáridas, con árboles dispersos, muy al estilo de un alcaudón. Y lo curioso es que vive en los nidos de un tipo de especie de pájaro tejedor. Es decir, no construye su nido, sino que se mete en los nidos de una especie de tejedor. En este caso es el tejedor capre. Y he traído una fotillo del tejedor para que lo veáis. Aquí tenéis al tejedor y ahí tenéis los nidos, esos enormes nidos comunitarios que hacen. Y en un hueco que encuentre por ahí, ahí se mete en el alcóncito a criar con ellos. Y parece ser que tienen una convivencia bastante pacífica. Y por último, ya sería el género falco, que no os voy a comentar nada, porque todas las especies que tenemos aquí y de los que os hablará Pipe a continuación, son de este grupo. Sí que os podría decir que ahí está el género falco, el halcón más grande, que es ese que tenéis ahí, un jerifalte, el halcón jerifalte, que no sé si Pipe nos hablará de él. Dice Pipe que no. Pues ya os digo que es la especie más grande, nidifica no solo en Europa, sino también en el norte de Norteamérica, en el norte de Asia. Y abajo a la derecha tenéis el más pequeño del género falco, que es muy pequeñito, estamos hablando de un pájaro de 19-20 centímetros, que es el cernícalo de las Seychelles, con una pequeña distribución. Los dos son del género falco, pero debe haber una diferencia de tamaño brutal entre ambos. Y ya te lo he pasado Pipe que nos vas a hablar de esto, que creo que va a ser súper interesante. Bueno, Manuel, lo intentaré. Gracias, Nacho. Vale, pues vamos directamente a por los nuestros. Voy a compartir pantalla. Vale, ¿lo tenemos ahí, Nacho? Sí. Bueno, pues vamos a empezar por el más conocido y el más emblemático, seguramente, de todos nuestros halcones, todos nuestros falconiformes, que es el halcón peregrino. Ahí lo veis yo, pues como os decía, seguramente el más conocido, tanto por su uso en cetrería y demás que decía Nacho, pero también por lo emblemático que nos resulta, por las características y el potencial que tiene. Y también hay que hacer evocación a Félix Rodríguez de la Fuente, que también fue uno de los grandes promotores y divulgadores de esta especie. Cuando lo vemos, destaca, pues se ve que es un animal potente, con ese aspecto robusto, compacto, con toda su anatomía volcada, luego lo veremos con detalle, volcada en ese vuelo tan efectivo que tiene. Y a la hora de identificarlo, bueno, pues pone esas partes dorsales grisáceas, ese gris oscuro. Aquí en la ilustración se ve muy bien, pues eso, todo el detalle de todas las plumas. Si le damos un vistazo general en una foto, nos va a parecer de un color mucho más uniforme. Pero como decíamos, las partes posteriores, las partes dorsales, de ese color gris oscuro y las inferiores, de un color más clarito, con ese barreado tan bonito que tiene. En la cabeza, pues eso, destaca la capucha negra, la bigotera, esas barras, esas franjas que le caen a modo de bigote, un pico muy muy potente, con ese dientecito, con esa sierra también tan característica, la garganta blanquita y, bueno, el anillo ocular amarillo tan visible. El dimorfismo sexual es muy poco, vamos, aparte de en el tamaño, que la hembra es mayor que el macho, sí que hablan de que la hembra tiene la bigotera un poquito más ancha y el barreado más difuso, pero a mí particularmente me resulta complicado. El vuelo muy veloz, muy potente, con esa silueta tan característica, con las alas afiladas. Ahí vemos distintos individuos. Y en cuanto al hábitat, pues es muy variado. Siempre que tenga, le gusta, para zonas planificar, o cortados, cantillos rocosos, taludes, incluso edificios, y, bueno, pues siempre que haya disponibilidad de alimento, combinado con una zona interesante planificar, lo podemos encontrar en distintos ecosistemas, desde costa a montaña, pasando por cañones de cortados fluviales y rocosos, y como decíamos, en ciudades. De hecho, aquí lo vemos, este es uno de los, esto es una captura de una de las webcam que tiene SEO. Creo que esto es el Cala de Henares, me parece, una de las que hay en Madrid. En cuanto a la alimentación, es prácticamente en exclusiva, no en exclusiva, pero mayoritariamente ornitófago, con un espectro muy amplio. Desde un rellezuelo, o sea, desde un ave chiquitita, hasta un ganso, con toda la franja intermedia que podemos tener, pues son animales susceptibles de ser sus presas. Sí que es verdad que tiene más preferencia por aves de tamaño medio, que es lo que le resulta más cómodo, o con una caza más efectiva, sobre todo palomas, palomas y especies de ese tamaño. Aunque en ocasiones, como decía, también puede alimentarse de mamíferos. Ahí le vemos... O sea, que después de haberlo comentado... Se nos pone algún audio por ahí. ¿No? Yo no veo. Sin gaza... Pues arriba del sofá. Nacho, ¿lo puedes controlar tú desde ahí? Sí, ya, más que quédese. No. Creo que ya. Vale, fenomenal. Vale, a ver, que me he parado. Bueno, perdonad, porque creo que estáis viendo esto de participantes. No, estamos viendo la pantalla, ¿eh? No aparece una pantallita pequeña, ¿no? De participantes. No. Vale, que me salía ahí. A mí sí me sale, pero es la mía. Vale. Bueno, pues pasamos ya directamente a distribución, que como veis, bueno, podemos encontrar en toda la península. El halcón en España es sedentario, lo que pasa es que esas manchas azules significa que hay presencia de invernantes, no que en esas zonas sea solo invernantes, sino que hay presencia de invernantes de individuos europeos que se acercan por aquí. ¿Vale? Este es el mapa de los datos de SEO y este es el de IBER, el de la presencia del halcón en España. En cuanto a población, los últimos censos que he encontrado habla de 2.500 parejas en España, Castilla y León con 400, y el último censo de Ávila, el que he encontrado es de 2008, creo que ha habido otro posterior. En el 2008 era de 16 parejas. Lo que me suena, y Nacho, si te acuerdas, dime, es que hace dos o tres años se hizo uno y eran 8 o 10 parejas. Todavía había bajado un poquito más. Efectivamente. En el último censo de rupícolas que hicimos, me parece que eran nueve parejas. Nueve. Un descenso del 50%. Sí, sí. O sea, que la verdad es que a nivel de conservación, pues bueno, aunque veamos toda esa extensión que tiene, y aquí lo tenemos a nivel mundial, ahora os hablo porque también hay temas de subespecies, pero no es que le vaya del todo bien. Tiene en zonas naturales mucha competencia con el búho real. El tema de la caza sigue afectándole. El espolio no tanto, que el espolio hace años, también por tema de cetrería mal entendida, además era una de las especies que más espolio sufría. Tema de electrocuciones, contaminación por pesticidas, hay varias causas que, bueno, que hacen que vaya poquito a poco. Y como os decía, este mapa es el de distribución del halcón peregrino, pero el halcón peregrino tiene muchísimas subespecies. La que tenemos aquí en nuestra zona es la brocade, pero como veis en ese mapa de distribución, hasta 19 subespecies podemos encontrar aquí. Y con el halcón sí que vamos a hacer un epígrafe especial, que es en cuanto a las adaptaciones al vuelo, porque estamos hablando de, pues bueno, de una máquina perfecta para volar. Entonces, como hablábamos antes, su anatomía, su cuerpo es perfectamente aerodinámico, esa forma de diamante es una auténtica virguería, vamos, es técnicamente perfecto. Ese ángulo que tienen las alas también le viene, en la zona de los codos, le viene muy bien. El plumaje, no sé si habéis tenido ocasión, porque muchas veces, lógicamente, en libertad es complicado, pero el halcón se utiliza mucho en cetrería, como hablábamos, y en exhibiciones, si habéis podido tener cerca un halcón, incluso tocarlo. Sus plumas son súper rígidas, incluso las cobertoras. Y esa dureza que tiene, pues también es una herramienta que reduce la vibración y le ayuda a volar. Tiene otra cosa, datos que he encontrado por ahí, una resistencia a la inercia brutal. Hablando de fuerza, seguro que habéis oído de los pilotos de Fórmula 1, los pilotos de aviones, el ser humano que a veces aguanta una fuerza de 4G, de 5G, leía por ahí que el ser humano, el máximo de esa fuerza de gravedad que aguanta, es de 8G. Bueno, pues el halcón es capaz de aguantar hasta 25, para que nos hagamos una idea de la potencia que tiene anatómicamente. Este detallito, si os fijáis en el agujero de la nariz, de la narina, este bultito que tiene aquí es un tubérculo óseo, es lo que le permite respirar, porque a esas velocidades a las que se mueve, a las que puede llegar a moverse, tendría problemas para respirar. Entonces, eso lo que hace es generar, pues es una pequeña, movimiento del aire que le permite que no le entre directamente y no le hace una turbulencia y le facilita la respiración. Los ojos también, su membrana aniquitante, que esto lo tienen todas las aves, pues es un poquito más potente. Sus lágrimas son un poco más densas que en los demás. A nivel anatómico, su quilla es enorme, lo que le permite tener una masa muscular muchísimo más amplia en las pechugas y luego también en la cola, en las vértebras del coxis, en estas últimas, tiene más de lo que sería habitual. Su corazón también está especializado para bombear, puede llegar a alcanzar las 900 pulsaciones por minuto, me parece una auténtica pasada. Los pulmones también están especializados para que haya un flujo continuo de oxígeno a la sangre. La verdad es que es una auténtica locura, lo de este animal. La vista también es muy potente y luego encontraba en algún sitio las velocidades a las que puede, la velocidad máxima que se ha registrado, que me ha parecido una exageración, pero está con un estudio de un tal Ken Franklin de 2005, o sea, que esto no son chascarrillos de redes sociales, se le ha podido medir con radar hasta 389 kilómetros por hora. Sinceramente me ha sorprendido porque cuando hablábamos de él siempre decíamos que por encima de los 300 era lo máximo a lo que se podía llegar o lo máximo, pues 389 kilómetros por hora es lo que se ha detectado. Y hay unos estudios que hablan de, bueno, han sido capaces de estudiar a nivel anatómico, hablan de que un halcón a gran altura, no que haya alcanzado esas velocidades, sino que tendría potencial de alcanzar a gran altitud, que imagino que será por la diferencia de densidad del aire, su cuerpo estaría preparado para alcanzar los más de 600 kilómetros por hora. O sea que, como veíamos, es un bicho perfecto en el que se han inspirado, pues muchas veces los, ahí vemos uno de los aviones más rápidos que, un avión militar de los más rápidos que hay, que si lo comparamos con la figura del bicho, pues nos da una idea de en quién se ha podido inspirar. Bueno, pues pasamos del halcón peregrino, que igual es uno de los más conocidos, a otro no tan conocido, que es el halcón de Leonora. Este es bastante menos frecuente, de hecho, bueno, en la descripción ahí lo vemos, la verdad es que tiene un plumaje muy variable en varias fases, nos pasa como con la calzada, que puede adquirir distintos morfos. En general, bastante oscuro, sobre todo en las partes superiores, en las partes dorsales, ahí vemos el dibujo de la derecha y el de la izquierda, no es tema de dimorfismo, sino son distintas fases de coloración. Normalmente, las partes inferiores son un poco más claritas, y hay ese morfo, el que vemos en la izquierda, que igual es el más prototípico, en el que tiene ese aspecto halcón, con esa bigotera, el pecho barreado y demás. Luego, la mancha, el dimorfismo sexual en esta especie, lo podemos ver no tanto por el plumaje, sino por la cera que tiene encima del pico y el anillo, y el anillo que tiene, el anillo ocular alrededor del ojo, que los machos es amarillo y en las hembras es grisáceo. Ahí lo vemos en fotos, fotos también de las distintas formas, ahí lo tenemos en vuelo, en una fase más clara, en una más oscura, y en cuanto al hábitat, por lo menos para criar, lo que utiliza, bueno, hay que ver la distribución en España, en Baleares y en Canarias también hay alguna cita, esas son sus zonas de reproducción. En España, nuestro territorio, son especies estívales que vienen aquí a criar. Y en cuanto a su cría, es una de las cosas más curiosas que tiene esta especie, bueno, enseño también la distribución a nivel mundial, pero una de las cosas más curiosas que tiene es que es, seguramente, el ave que más tarde se reproduzca en España y es por una adaptación a la alimentación. Normalmente, sus pollos son muy tardíos, nacen a finales de agosto o primeros de septiembre porque es un momento en el que coincide con el inicio del paso migratorio. Entonces, los adultos aprovechan para, pues oye, que tienen un potencial de alimentación de los pollos excepcional y tan tarde es cuando se reproducen. Tiene otra cosa curiosa al respecto de la alimentación de los pollos que es capaz de generar despensas de animales vivos. Esto es un poco grotesco, pero puede llegar o hay, son citas, o sea, son datos muy, muy puntuales, pero sí que son datos fiables en los que cuando capturan algún animal a veces les quitan las plumas de la cola o les quitan las plumas de las alas y como le edifican en cantiles pues aprovechan esas grietas que pueden tener cerca de su nido para tener ese almacén de alimento para sus pollitos. Si veis en este gráfico de distribución vemos que en España hay muchas citas también en el interior aunque la zona de cría sea en Baleares y eso es porque en determinados momentos del año se pega sus vuelos, sus desplazamientos a cazar insectos insectos de gran tamaño aquí en Ávila por ejemplo en la época de San Juan a finales de junio solemos vamos, solemos es cuando lo hemos podido ver alguna vez que viene a comer a comer escarabajos. Bueno, pues pasamos de especie nos vamos a otro de los raros también o de los poco frecuentes que es el halcón borní muy parecido al peregrino estilizado muy ligero partes superiores oscuras las inferiores más claras con ese barreado presenta también la típica la típica bigotera la cabeza es muy muy prototípica del con vale aquí vemos distintas fotos también principalmente a nivel de alimentación bueno, el hábitat es muy variado también desde costa desierto bosques montañas donde tenga bueno, este para unificar utiliza nidos viejos de córbidos o de otras especies entonces eso va a ser fácil que lo encuentre mientras tenga presencia de alimentación pues lo va a poder va a poder ocupar esos distintos espacios aquí en España hay una cita de reproducción de finales del 19 pero la realidad es que aunque en la zona sur bueno, si vemos el mapa de distribución sí que hay citas en distintas zonas de la península pero el comité de rarezas de SEO que es quien al final tiene la última este mapa es de IBER vale eso hemos hablado ya de ellos ciencia ciudadana esto aunque está hay coordinadores que vigilan que las citas sean fiables y demás pero quien valida una cita de una rareza al final es el comité de rarezas de SEO entonces la verdad es que con este es como bastante exquisito porque puede parecerse o sobre todo en los individuos juveniles que los que más vienen a España son ejemplares norteafricanos que en su momento de dispersión pues pueden cruzar el estrecho y darse una vueltecita por aquí pero hay muy pocas citas validadas tenía por aquí apuntado pero no recuerdo cuántas pero son muy poquitas citas validadas pero bueno es un ave que realmente sí que lo podemos llegar a ver de vez en cuando por aquí de modo muy ocasional nos vamos al sacre otra de las especies o sea es una rareza de las que tenemos aquí muy grande es muy muy robusto con las alas algo más redondeadas esa forma ya no nos recuerda tanto a los halcones o al con peregrino las partes dorsales marroncitas muy oscuras las ventrales como veíamos antes más claritas en la cabeza esa bigotera ya es muy fina o muy muy residual vale y bueno hay algunos que tienen esa forma un poquito más clara su zona habitual son las zonas esteparias las zonas muy muy abiertas aquí he visto una foto chula con una corneja cenicienta que nos puede servir también un poco para hacer una comparativa del tamaño estamos hablando de una envergadura de más de un metro puede llegar al metro treinta de envergadura su distribución ya la veis en España es muy muy residual en la parte centroeuropea y en la parte este aparecen más citas y luego en esa zona de grandes estepas de Mongolia de Rusia y demás pues es su su hábitat más más frecuente aquí está lo de las citas que os decía antes homologado por SEO solo hay una cita concreta en el estrecho en 2002 vale pero bueno hay perdona de Borni no de Sacre de Sacre perdona vale 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 sí sí de Borni es el que veíamos antes de Borni habría más eso es pero de Sacre que es donde tenía la cita solo hay una homologada aunque luego si vemos en Ivers sí que hay sí que hay más avistamientos de hecho aquí lo que lo que leía de lo del comité de rarezas es que solo validaban esa cita porque el resto la consideraban que podían ser escapes de fetreros o de coleccionistas y demás bueno pues esto en cuanto a los halcones si nos pasamos a los cernícaros sus primitos más pequeños bueno pues el cernícaro vulgar que yo creo que esta es una de las rapaces más abundantes que tenemos bueno no solo en la península sino con una distribución muchísimo más amplia hay un dimorfismo sexual bastante marcado tanto en tamaño que la hembra es un poquito mayor que el macho como en plumaje el macho es el que vemos aquí arriba a la derecha que tiene esa parte dorsal de color rojiza con ese moteado moteado negro tan chulo y las plumas de vuelo las primarias mucho más oscuras la cola cuando lo vemos volando también nos ayuda mucho a identificarlo por ese color gris barreado y esa franja negra con la parte terminal blanca que tienen que tienen las colas la cabeza grisácea con pequeñas estrías esa bigotera negra también llama la atención y la mejilla clarita la hembra en cambio un poquito más discreta priman los colores pardos la cabeza también la tenemos parda la bigotera un poco más visible y la parte inferior pues más más cremosa si lo vemos ahí en las fotos el vuelo también bueno ahora veremos alguna foto pues es básicamente uno de los aspectos más característicos ahí tenemos una foto de machito vale aquí una de una hembra y aquí los vemos en vuelo que es lo más aunque no está no tenemos justo la foto no está cerniéndose pero el nombre cernícalo le viene de ahí de cernirse y lo que hace que además es una estrategia muy importante para la caza es que abre mucho mucho la cola la pone bajita y bate muy rápido y eso le permite hacer vuelo estacionario yo creo junto la cule junto los cernícalos junto con la culebrera son los únicos que son capaces de hacerlo de un modo efectivo eso es como estrategia de caza les permite posicionarse estar quietos van prospectando el terreno y enseguida pues se van a enseguida cuando ven una presa pues se lanzan a por ella en cuanto al hábitat es muy muy variado que eso yo creo que también es clave del éxito tienen preferencia por zonas abiertas pero no descartan cualquier otro cualquier otro tipo de hábitat siempre que encuentren un sitio adecuado para hacer el nido y que haya disponibilidad de alimento la distribución es súper amplia o sea desde el nivel del mar hasta zonas de media montaña lo vamos a poder encontrar y la alimentación también es súper variada muy adaptable a las circunstancias que se encuentren se especializa o no dependiendo de años pues en un tipo de alimentación o en otro es un poco clave de su éxito micromamíferos como topillo ratoncillos musarañas y demás insectos grandes reptiles también aves la verdad es que es muy muy variado es un aliado excelente para el control biológico de plagas de lo que llamamos plagas cuando hay picos de población además se adapta en base a la disponibilidad de alimento que tenga si en los años de plaga entre comillas de topillo que nos pasa mucho por aquí por esta zona hace unas puestas bueno puede llegar a poner nueve huevos no es tan habitual que ponga tantos pero en cambio en años que hay menos pues hace menos puesta pero vamos la realidad es que es un cazador implacable en ese sentido bueno ahí vemos una foto de una hembrita la distribución como veis ocupa prácticamente todo el territorio y si nos vamos a ver una distribución más amplia vale pues también como veis es un ave que tiene una distribución enorme en cambio su primo hermano el cernícalo primilla bueno pues no le va tan bien vamos a la parte de descripción así aparentemente se notan muy se aprecian bien las diferencias vale este caso el que vemos aquí entero es el macho la hembra está aquí en medio cuerpo nada más pero el macho lo que va a destacar es que los colores son las tonalidades mucho más uniformes ese moteado que tenía en la parte dorsal ya desaparece entonces la cabeza grisácea el dorso rojizo y luego bueno en vuelo pues tiene esas esas franjas grises y las últimas plumas de vuelo las primarias negras la cola también muy parecida al otro pero sin el barreado vale aparte la parte inferior la parte ventral más clarita y con menos moteado y la hembra la hembra es prácticamente igual que la del cernícalo primilla de hecho para poder distinguirla luego hay unas láminas comparativas luego las veréis pero para distinguirlo deberíamos casi tenerlo en la mano porque el único matiz diferenciador entre la hembra del cernícalo vulgar y la del primilla son sus garras sus uñas el primilla las tiene blancas y el común las tiene negra o sea que pues tenemos que tenerlo muy muy cerquita o muy accesible para poder para poder distinguirlo si vemos a los ejemplares a los individuos su hábitat es son típicos de zonas esteparias y como a todas las esteparias pues pues no le va muy bien pero bueno cultivos pastizales zonas abiertas le vienen fenomenal siempre que haya presencia de infraestructuras donde nidificar nidificar normalmente en tejados en edificios agrícolas aunque bueno también lo tenemos en pueblos y ciudades dentro de pueblos y ciudades forman colonias es una especie gregaria y bueno pues eso muy vinculado a estas zonas bueno aquí en esta foto vemos un macho en este caso la hembra un machito en vuelo es una preciosidad aquí la hembra en vuelo y en cuanto a alimentación bueno este es más insectívoro que otra cosa insectos grandes muy variados aunque también puede comer pequeños vertebrados vale y si hablamos de distribución bueno el cernícalo primilla mayoritariamente es una especie estival aunque hay zonas donde ya lo tenemos de modo sedentario vale vemos la distribución a nivel mundial pero sobre todo lo que quería enseñaros también o algo destacable por desgracia de este animal es el declive poblacional que está teniendo bueno como decía como casi todas las esteparias la pérdida y transformación de los hábitats agrícolas el uso de químicos que en este caso es brutal porque claro el uso de pesticidas o de biocidas en el campo acaba con pues es que acaba con todo acaba con las presas con la fuente de alimentación de en este caso el cernícalo primilla y las pocas que quedan van a estar intoxicadas se produce un efecto acumulativo si come insectos que tienen aunque sea pequeñas partes de esos químicos que se utilizan en el campo y ese efecto acumulativo hace en un caso un bestia que directamente muera por intoxicación por esa acumulación pero luego también les da muchísimos problemas de fertilidad hace que los huevos a veces sean huéridos que no puedan prosperar la verdad es que los datos son son duros le echo un ojo aquí mira en Ávila desde el 2018 del 2010 al 2018 han pasado de 82 colonias a 56 a nivel de población a nivel nacional en el 2018 10.000 parejas que es un 43% menos que lo que había en el censo anterior o sea que muy muy poquito tiempo ha bajado la población casi a la mitad así que bueno pues este era uno de los animales que podíamos disfrutar con relativa frecuencia en estas zonas además es muy bonito y es fácil de observar y de poder disfrutar y cada vez vamos teniendo menos así que bueno pues una de las tareas para apuntarnos porque a estos pobres les va fatal ahí estas son las láminas las comparativas que os decía a la izquierda tenemos el cernical vulgar a la derecha el primilla los machos es donde más diferencias vamos a poder apreciar tanto posados como en vuelos pero con las hembras y aquí os lo traigo en la foto pues es como veis bastante bastante complicado de hecho hasta el aspecto más diferencial que tiene que son las garritas pues nos cuesta bastante verlos en este caso la de la izquierda sería un cernicalo vulgar y la derecha de un cernicalo primilla y sin cambiar de cernicalos vamos a otro cernicalo de los que son un poquito raros que es el cernicalo patirrojo ¿vale? tiene un dimorfismo sexual muy muy marcado como en casi todas estas la hembra mayor que el macho la hembra tiene un color gris gris pizarra muy muy oscuro perdón el macho que es lo que estamos viendo prácticamente uniforme por todas las partes del cuerpo y tiene unas plumas en la zona inferior en la zona anal y en el entorno de las calzas y los muslos de color rojizo ¿vale? que es lo que le da lo que le da el nombre la hembra en cambio que es esta que tenemos aquí el dorso sí que es de ese color grisáceo no tan uniforme como el anterior sino que aparece ligeramente barreado pero ya tiene la zona de la cabeza del pilio la garganta y la parte ventral con esas tonalidades ocres o rojizas garganta un poco más blanquita y esa zona que en el otro que en el macho era rojita pues la presenta la presenta blanca ¿vale? es una cernica a nivel de hábitat y de alimentación muy muy parecido a los anteriores cualquier zona abierta la va a poder ocupar principalmente insectívoro bueno de hecho es principalmente no casi en exclusiva insectívoro excepto en época de cría que también caza pequeños vertebrados pero para alimentar a los pollos él sigue con su dieta insectívoro pero a los pollos les da chicha les da carne ¿vale? ahí lo veis si nos vamos al mapa de distribución aquí veis que no nos ofrece mucha información ¿vale? pero sobre todo a nivel de la península lo vamos a encontrar aunque aquí en esta gráfica de distribución del IBER lo encontramos repartido por toda la península pero la zona más frecuente es la zona noroeste ¿vale? la zona de Cataluña y perdón la zona noroeste es la zona de Galicia y demás que sobre todo hay la mayoría la mayor época de abundancia de citas está entre abril y junio antes de la época de cría y ya nos vamos a los dos últimos rápidamente para no comer más tiempo el alcotán europeo una preciosidad aquí lo veis es como un halconcito en miniatura aunque en vuelo si lo viéramos esto lo pusiéramos todo negro no sé a qué os recuerda pero a mí se me da un aire un vencejo un vencejo grande un vencejo real con esa morfología que tiene con las alas apuntadas están estilizados a nivel de colores ya veis la parte dorsal de un color muy muy oscuro gris oscuro marrón oscuro en ocasiones la parte ventral mucho más clara con ese barreado estriado y esa mancha rojiza como pasaba antes en las infracubertoras caudales en la zona de los muslos esta especie de calzas la tiene rojiza también la cabeza muy típica del colo con esa bigotera llama la atención esta mejilla blanca así tan redondita aparte de la ceja y la frente blanquita vale ahí lo vemos en fotos apenas hay dimorfismo sexual en este caso vale esta rapaz va a ocupar zonas está más vinculada al medio forestal zonas forestales más o menos abiertas vale si ocupa zonas forestales muy densas se va a ir al borde de esas masas forestales y si están abiertas puede ocupar cualquier parte en pequeños rodales en zonas de sotos fluviales de dehesas vale siempre que tenga zonas abiertas cercanas su alimentación es bastante variada desde grandes insectos aves murciélagos es capaz de cazar murciélagos es capaz de cazar bencejos también que yo creo que será de las pocas rapaces que sean capaces que imaginaos cazar a un bencejo o sea no solo tienes que ser rapidísimo sino tener una maniobrabilidad impresionante es un bicho muy interesante es un poco escaso pero pero bueno tampoco no es que sea fácil verlo pero bueno con un poco de empeño yo creo que se puede conseguir es estival como veis aquí esta es la zona de distribución a nivel de nidificación según los datos de SEO y a nivel de de IBER pues como lógicamente aquí cuenta todo el año los momentos de paso en cualquier punto de España lo podríamos y por último el pequeñín el más pequeñín el falcónio más pequeño de Europa el esmerejón este chiquitín chiquitito compacto los machos aquí en este caso tenemos un macho con ese con la parte del pilio la parte superior de la cabeza y el dorso de ese color de ese color gris azulado súper bonito la parte ventral tiene esas ciertas tonalidades es así moteado y con ciertas tonalidades rojizas mientras que la hembra es de un color más bueno aquí vemos a un macho la hembra es de un color más uniforme el dorso es un poco más pardito el vientre lo tiene un poco más claro también hay mucha variabilidad a nivel de subespecies y bueno incluso a nivel de especie podemos encontrar individuos muy muy claritos o mucho más oscuros también le gustan mucho las zonas más abiertas aquí en su hábitat en época de cría porque aquí es invernante son estepas pastizales páramos grandes zonas abiertas incluso mosaico agropecuario que son las zonas que busca aquí también cuando viene a visitarnos y está muy especializado en aves tiene un a la hora de la alimentación vale sobre todo en esas zonas abiertas cuando viene aquí imaginaos en un páramo en unos pastizales de zonas muy muy abiertas pues muy especializado en las aves que vamos a tener esos grupos de fringílidos de o de los alaudidos que encontramos ahí en esa zona y además cuando los cazan o sea los movimientos de caza son espectaculares pero los persigue puede incluso casi a ras de suelo andar detrás de ellos la verdad es que es una es pequeñito pero pequeño pero matón la verdad es que es una preciosidad vale bueno ahí tenemos distintas fotos y a nivel de distribución prácticamente ocupa toda la península en invernada aunque tiene zonas precisamente bueno todo el valle del Ebro y la zona de la meseta donde hay donde hay mayor presencia vale y esta sería la distribución mundial y ya está no me enredo más que eran unas cuantas especies y había que darle un repasito rápido así que dejo de compartir pantalla y le doy la palabra a Nacho para que nos cuente ya el tramo final de la charla pues muchas gracias que genial la verdad es que son preciosísimas todas las especies las que tenemos aquí son una pasada bueno pues toca la última parte que es un poco la huella que nos han dejado en nuestra cultura la cultura popular en el arte en la literatura en el cine pues voy a hacer un pequeño repaso cosas que os he traído que son curiosas o que yo creo que son curiosas y vamos a ver voy a compartir pantalla con vosotros vale lo tenemos Nacho voy a salir de aquí bueno pues un poquillo os pongo esta lámina que me parece muy interesante son unas que hace José Castelló y tiene de varios grupos son fotos y que él monta y las pone si las encontráis en internet os las podéis descargar en una resolución bastante buena incluso como para imprimir a un póster a tres y tiene distintos grupos bueno le hago publicidad al doctor Castelló y me viene muy bien esta lámina porque están todas las especies de las que ha hablado Pipe es decir los falconidos que se pueden ver en España y es un poco para hablar de etimología lo voy a hacer rápidamente todas son del género falco falco viene de falses que quiere decir oz desde el latín antiguo y parece ser que lo de alcohol viene porque la forma de las uñas recuerda una oz o bien porque la forma de las alas desplegadas también recuerda un poco a una oz es por eso que estos se llaman falconiformes y halcón viene de falcón que sería lo mismo en el caso de ella pues los apelativos en el caso del peregrino pues hace alusión no está muy claro pero bueno sí que es una de las especies que en sus primeros años de vida más peregrinaje hace es decir más se mueve y como eran los jóvenes cuando se atrapaban en su primer año de migración los que eran mejores para ser entrenados en cetrería pues se le puso el apodo de peregrino o por lo menos eso es lo que leíba no podría decir que es así al 100% ¿no? en el caso de otro alcohol el de Leonor el nombre el perdón el de Leonora nos hace es curioso ¿no? ese apelativo y es que es un halcón al que se dedicó el nombre científico quien describió la especie se lo dedicó a una princesa princesa Leonora d'Arbórea que vivió entre el siglo 14 y 15 principios del 15 en Cerdeña y que entre otras cosas lo que hizo fue unas leyes muy duras para evitar el pillaje en los nidos de rapaces que debía ser bastante habitual en su época y en honor a esa acción no sé si llamarla ecologista o conservacionista de su época se le puso el nombre a este halcón ¿no? también tenemos el nombre Cernícalo a lo mejor os suena seguramente lo habéis oído de Cernícalo viene de Cernirse que es lo que hace esta ave no es capaz de pararse en el aire simplemente moviendo las alas y quedarse como de manera estática eso es Cernirse y Cernirse viene de lo que se hacía con la criba con el cereal que se le tiraba al aire y parecía que se quedaba suspendido y volvía a caer pues de ahí viene la palabra viene de Criba ¿no? y luego curioso nos llama el Cernícalo vulgar que es Franco Tinunculus Tinunculus parece ser que quiere decir gritón la verdad es que un Cernícalo vulgar sí que tiene esos gritos de alarma pero bueno casi todos los halcones lo tienen pero que es como una llamada repetida muy curiosa en cuanto al nombre al apodo de Primilla parece ser que no nos ponemos de acuerdo y he leído varias posibles orígenes etimológicos el que me ha gustado es que a las hembras de los halcones en Cetería se las llama Prima y este como es una como una especie de hembra y es pequeñito pues le llaman Primilla pero tampoco es que quede muy claro y luego como curiosidad el Cerníc el Alcotán es el falco subbuteo subbuteo quiere decir que está relacionado con el buteo con el ratonero pero ahí se pierde la etimología pero sí que conocéis un juego que se llama el subbuteo no sé a lo mejor lo habéis conocido que era un juego parecido a un futbolín que era con piezas o así y que el el que inventó el juego que era inglés le quiso poner el nombre inglés del Alcotán que es Hobby pero se lo prohibieron no sé si es que era una marca registrada Hobby y al final le puso este nombre tan raro para un juego que es el subbuteo y si habéis jugado alguna vez al subbuteo es que sois bastante mayores bueno voy a seguir y bueno hay un grupo de armas que tienen nombre de falconiforme este cañón que hay aquí es un girifalte muy parecido al girifalte pero no es el único porque este que tenéis aquí como veis en la imagen también se va a los buques es un poco más pequeño y se llama falconete no falconete esta de aquí es una pistola estilo falcon parece ser que es que este nombre de halcon se va muy bien y este por último de aquí que también se llevaba en los buques de la guerra se llamaba esmeril o esmerijón de acuerdo pues como veis tiene el nombre de ave rapaces voy a seguir en la mitología pues bueno yo creo que el dios con aspecto falconiforme más conocido es Horus veis que es el dios egipcio este del día de la noche que un ojo es la luna el otro ojo es el sol y está representado como veis aquí con una cabeza de halcón claramente a mi me parece un halcón peregrino pero bueno habría que ver desde luego tiene su gotera ese ojo ahí amarillo tiene toda la pinta eso es una representación pero bueno aquí hay un grabado egipcio que sorprende por la calidad del detalle que tiene el pico y el ojo de Horus que es el rey halcón aquí también lo tenéis más representante es un relieve preciosísimo en la cultura perdón en la mitología nórdica también hay un un dios que está no sé si veis bien ese grabado medieval ahora lo voy a explicar el nombre es Beorfolvur o algo así porque es hay esas oes que tienen sus diéresis que no sé cómo se pronuncian y es un dios halcón pero es un halcón pequeñito este que está aquí arriba que siempre se le representa dibujado entre los ojos de un águila real es una es una cosa curiosa como aquí no se ve muy claro he buscado alguna otra representación y esto es lo más moderno que he encontrado estilo manga este es el halconcito posado en el pico entre los ojos de la iglesia real y es un personaje de la mitología escandinava que está relacionado con las tormentas creo que se le llama la tormenta blanca en traducción a este a este dios bueno pues también aparece un halcón en la mitología en la mitología griega no sé si os acordáis de esos géneros del principio que eran micro yérax 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 es el nombre griego del halcón y está relacionado con una historia de estas en las que está siempre Zeus mezclado aquí están casi todos los personajes de la historia Zeus pues ya sabéis que tenía una debilidad por las ninfas y en este caso perseguía mucho a una ninfa conocida como Io a lo mejor os suena bueno pues el caso es que Io se le escapaba y Zeus decidió convertirla en vaca aquí la tenéis en una vaca era la mujer de Zeus que estaba acostumbrada a estas historias y que siempre estaba detrás de él pues se enteró y entonces cogió a la vaca y la puso al servicio al cuidado de Argo que era un gigante un pastor el mejor cuidador del mundo porque tenía más de 100 ojos aunque en esta representación no se le ve los 100 ojos el caso es que Hierax se chivó y le dijo a Zeus que que Argo estaba cuidando a Io que la tenía arrastrada y Zeus mandó a Hermes que era el mejor de los ladrones de su época aquí le tenéis exceso de representación para engañar a Argo y llevarse a Io de nuevo con él y bueno lo que hizo Hermes fue tocar la flauta que parece ser que la tocaba muy bien o muy mal de tal manera que le durmió aquí tenéis a Argo que se está durmiendo porque Hermes toca la flauta pero una vez dormido pues cogió y le aplastó la cabeza con una piedra estas cosas que tenían los dioses griegos en aquella época y raptó de nuevo a la bata como castigo era cogió a Hierax y le convirtió en un en un alcohol y eso es por lo que Hierax se quedó con con el nombre del alcohol además hizo otra cosa era cogió los cien ojos que le habían sobrado o que le quedaban al pobre algo después de muerto y se los puso en la cola de su pájaro favorito y cuando veis el pájaro favorito de era pues ya sabéis cuál pues puso en la cola del pavo real que era su pájaro favorito aunque realmente hay un faisán y no es este que se llama el faisán argo que es este que tenéis aquí que es un bichaco que tiene una cola y que la tiene llena 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 de ojos y hay otra especie más de faisán que yo creo que es el que tiene los ojos de argo que yo alucino este es el faisán pavo ceniciento de china y es el que tiene todos los ojos de argo en su cuerpo bueno vamos a seguir un poquillo en los cuadros como siempre busco cuadros en los que aparezca alguno de las aves que tienen que ver con la charla que damos en este hay tantísimas aves que alguna tendría que ser un halcón o en este caso un cernícalo que está en la parte superior de ahí arriba muy bien representado el cuadro se llama eolo o el aire y es una copia de un cuadro de Rubens esto es del siglo XVI XVII ¿dónde aparecen más halcones? pues si veis esta imagen que es otra copia de un cuadro de Rubens en este caso es Diana Cazadora pues Diana Cazadora lleva un halcón de cetería en su puño izquierdo para encontrar un halcón de cetería pues me he ido a esta imagen que se llama escena de cetería también del siglo XVII en este caso es de de Philips Bouberman un pintor flamenco y si os fijáis el halconcito está encima del puño del jinete que está a la izquierda ¿no? seguimos y vamos a ver si encontramos un halcón en este que se llama Cristina de Suecia a caballo de un francés un tal Sebastián Bogdón y es otra pintura del siglo XVII y bueno si esta es Cristina quien lleva el halcón en su puño pues es el lacayo que va detrás de ella pero bueno veis la típica representación del halcón con la caperuza cuadro que me ha llamado muchísimo la atención sobre todo por el título porque este cuadro se llama Milanos y Cercetas y no hay ni Milanos ni Cercetas pero bueno son de esas cosas yo creo que la escena representa dos halcones no están muy bien representados pero son dos halcones que están acabando o están atacando a dos garzas quizás algunos de los de aquí abajo fueron una cerceta pero no lo parece el caso es que hay otro cuadro similar a este y con el mismo título donde más claramente se ve que los milanos no son milanos sino que en este caso son mucho mejor representados son dos halcones peregrinos tanto en este cuadro que seguramente os recuerden mucho al anterior como en este se ve que los halcones llevan pihuelas y llevan unos cascabelillos es decir que son halcones de Cercetas y la garza pues se está defendiendo boca arriba claramente uno es copia de otro porque el motivo es demasiado parecido lo que me mola de este cuadro es que además aparecen unos abetoros en la parte escurra y no sé es de estos que me dejan un poco impresionado cuando lo veo otro siguiente cuadro pues es un bodegón o se llama en la despensa en este caso de un tal Jan Fit y el halcón está aquí posado en medio no me he parado en detenimiento pero aquí se ve por ejemplo que hay un zorro aquí hay un perrete hay un cisne esto vuelve a parecer un abetor eso que está ahí muerto es una cosa curiosa la verdad es que hay muchas escenas de estas de bodegones donde a veces aparecen aves de casa por supuesto vivas porque son la representación del cazador y este me gusta especialmente por dos motivos porque es un cuadro donde la fiabilidad de las especies representadas es impresionante bueno tenéis un halcón un juvenil no sé si de peregrino no lo tengo claro está sobre una pasilla aquí hay un camachuelo aquí hay una una ricada un estornillo pinto un mar de infestador es una preciosidad y lo que me parece interesante de este cuadro es que es de esta señora de aquí que es Clara Peters que es la única artista a la que el Museo del Prado le ha hecho una exposición y fue en 2016 ninguna otra exposición temática del Museo del Prado ha sido de una mujer es una mujer curiosa si queréis buscar información sobre su vida es alucinante se dedicaba a hacer bodegones es una precursora de los bodegones en su época debió ser muy reconocida Clara Pires con dosis y lo curioso es que en muchos de sus cuadros se pinta ella misma en sitios insospechados hay un cuadro donde hay 17 pequeños pequeños autorretratos de Clara en el mismo bodegón lo digo como interés y que pintaba los halcones pero de una manera magistral bueno nos vamos al cine en común que tienen estas películas bueno aparte de que las he visto de pequeño en la tele en blanco y negro como el halcón de los mares con Rolf Flynn la siguiente el halcón del desierto veis que hay halcones por todas partes con Ivón de Carlos la siguiente el halcón y la flecha con Burlan Caster y Ben Camayo unas de las más divertidas estas las recomiendo que tienen en común pues que la mayoría en el título original en inglés no tienen la palabra halcón nosotros la hemos traducido así y la que tiene la palabra es normalmente es Hawk y Hawk no es halcón nosotros lo traducimos como halcón pero Hawk es otra rapaz los ingleses los americanos llaman Hawk a especies parecidas al ratonero entre otras cosas a los ramilanes a los azores pero no a los halcones porque los halcones en inglés son halcón ¿de acuerdo? entonces muchas veces se ha hecho esta traducción de Hawk por halcón en todas las demás que vamos a ver también ocurre en esta no porque no hizo falta traducirla también tenemos nuestra propia halcón de Castilla con Nuria Torray y como veis ahora vamos al género del Spaghetti Western donde la palabra halcón probablemente mal traducida por Hawk pues aparece en mil sitios ¿no? el halcón y la presa con Lee Van Cleef el águila y el halcón con John Payne que debía ser un remero de John Wayne de Spaghetti Western y esta que vamos es impagable simplemente ver la pinta del cartel ¿no? y le llamaron el halcón esta es un Spaghetti Western western perro rodado en España con actores españoles que a veces tenían nombres como Paul Stevens que probablemente sería Pablo Sebastián o algo parecido otro género de películas donde aparece la palabra halcón por lo menos en las traducciones es estas de espionajes películas de suspense La casa de los siete halcones no sé si habréis visto alguna de estas y bueno El gran halcón la verdad es que esta no recuerdo cuál es el título en inglés pero probablemente Bruce tampoco me lo pueda decir ya vamos a ver otra donde hay otra palabra con el juego del halcón esta que recuerdo haberla visto era una película de espionaje era una cosa curiosa lo llaman El juego del halcón y esta sí que tiene la palabra halcón como veis en su título original ¿no? es esta película vamos en este caso que saben la novela de Daisy y el Hammer el halcón maltés que seguramente recordaréis porque trabajaba con Garimé y Astor y se tradujo correctamente como el halcón maltés esta película la vi hace muchos años la he vuelto a ver hace poco y bueno la única relación que tienen todas estas con el halcón es la palabra halcón en el título no aparece ningún halcón salvo en el halcón el halcón maltés que hay una figurita negra que es un halcón y que viene de Malta ¿no? bueno todas las demás tenían en común que solo tenían la palabra halcón pero no aparecía ningún halcón ¿no? en esta pasa lo mismo de hecho esta película yo el halcón ahí sí que veis el título en inglés pues no no tiene nada que ver y este que sale aquí que es el de St. Stallone repite en otra que es halcones de la noche y bueno esta me venía muy bien porque así veis al que tiene a su derecha o a nuestra izquierda que es Roger Howard a lo mejor le reconocéis que este es el replicante de Blade Runner y que ha hecho o hizo en su momento porque ya este hombre murió hace un par de años una película que seguramente todos recordaréis que es la Lady Halcón que en este caso no aparece un halcón claro porque la película se llama Lady Hop y lo que tiene en su puño Roger Howard no es un halcón pero la traducción en castellano sí que iba de eso eso que tiene ahí es un ratonero de cola roja un boteo una vez que se utiliza estrería pero que es americana vamos a cambiar de techo y voy a dos películas que sí que tienen que ver con los halcones esta película es del 2002 es una película islandesa de Friedrichsen es un autor poco conocido en España poco puesto hizo esta película en quien el protagonista es Keith Carradine que es el hermano de Kung Fu y en esta película esta niña que es una de las protagonistas cría halcones en su casa y eso les les produce un problema bueno es una película donde en la trama del halcón es secundaria pero por lo menos salen halcones y la niña se dedica a cuidarlos ¿no? y la última película que no la he visto pero por lo que he leído me parece súper interesante es esta que es del año 69 que es de Ken Loans la película se llama ¿qué es? porque ¿qué es? es el nombre del halcón no en este caso de un cernícalo que es un denominativo de Kestron que es el nombre el nombre inglés del halcón y que va de un niño pues como veis ahí apaleado ridiculizado marginado pero que se consigue el respeto de los chicos de su clase y de la sociedad porque encuentra un halcón y lo cría debe ser una película muy bonita de estas que tienen mensaje de Ken Loans que a veces no es muy divertido pero siempre nos cuenta nos cuenta algo han encontrado estos tres estos tres carteles y la verdad es que después de verlo me apetecería me apetecería ver esta película vamos a cambiar de tercio pues lo que hace este chico en realidad es dedicarse a cuidar halcones de alguna manera eso es la cetrería que me parece que es lo que más relación tiene y no le voy a dar mucha cancha porque si queréis buscar información sobre cetrería seguro que vais a encontrar un montón la cetrería es una cosa como muy elitista yo creo que llega a ser o no pero bueno que tiene sus propias cosas ahí su parafernalia de sus guantes sus caperuzas las cosas con sus nombres quien resucitó la cetrería en España fue Félix Rodríguez de la Fuente y él la resucitó de una manera pues para ponerla en valor de una manera práctica y es como se utiliza hoy en día en muchos sitios que era utilizar los halcones o las aves de presa o lo que fuera para utilizarlos para un bien social en este caso era para evitar las colisiones de las aves en los aeropuertos él empezó con sus halcones para evitar sobre todo fijaos cómo han cambiado los tiempos que los aviones que despegaran de baraja no se golpearan con sisones ahora ya no harían falta los aviones para golpearse con los sisones como curiosidad sí que he visto que hay es muy recurrente la palabra altanería en cetrería nosotros en castellano tenemos cetrería que es una palabra que deriva de axípetes que en este caso es de azor y yo creo que cuando hablamos de cetrería queremos hablar de halcones pues parece ser que la cetrería con halcones lo más adecuado sería decir que es altanería porque son los que vuelan son las aves de vuelo alto por decir esas dos palabras porque es curioso porque en inglés es como al revés ellos a la cetrería la llaman falcones que eso es lo que nosotros llamaríamos altanería y también lo llaman Hawking a lo que nosotros llamaríamos cetrería porque Hawking viene de azor pero bueno curiosidades parece ser que la cetrería es una modalidad de casa o un arte o como lo queréis llamar que es de hace más de dos mil años dos mil y cinco años y los primeros datos escritos sobre cetrería son en el siglo XIII en la zona asiática o sea que es una es una cosa cultural muy arraigada tanto que algunos países y ahora pues son los árabes que además pues tienen sus cositas y tienen mucho dinero sobre todo pues son los que ahora mismo son los donde la cetrería está más más metida de hecho Qatar por ejemplo este es un qatarí tiene al halcón como emblema ave nacional y hacen locuras como como que meten en clase de primera a sus halcones esta imagen me parece increíble para viajar o se permiten el lujo de construir esto es en en Abu Dhabi un hospital solo para halcones me parece impresionante bueno casi 3 días acabando cosas que se llaman falcon pues había un coche en Argentina el Ford Falcon le pusieron falcon y otra cosa que se llama falcon y que nos encanta poner verde a quien vaya siempre montado sea quien sea es el avión este que utilizan algunos presidentes del gobierno os he traído a este porque este es falconetti no sé si os acordaréis algunos hijos si os estáis acordando de falconetti el malo más malo malísimo que en la primera saga que era de hombre rico hombre pobre falconetti aquí tenéis a los demás protagonistas a los buenos y para acabar que siempre acabo con música me he encontrado y ha sido imposible encontrar nada bueno nada decente ¿no? sabéis que me gusta la ópera este señor es Pietro Mascañi muy conocido por muy conocido por la cabalería rusticana su ópera de más triunfo pero hizo otras tantas cosas y todas de mucha calidad curiosamente hay una ópera que se llama Isabó aquí tenéis la portada de Pietro Mascañi que está basada lo habéis adivinado al ver esto en la portada en el mito de Lady Godiva que hoy no tengo tiempo pero otro día si no lo conocéis que seguro que si lo conocéis pues os lo cuento me he encontrado me he encontrado este retrato de Lady Godiva precioso de John Collier que es un pre-rafaelita los pre-rafaelitas los hemos mencionado alguna vez una pintura preciosa la verdad es que este retrato es precioso y bueno aquí viene todo esto pues que en esta ópera en Isabó hay un área que se llama Non Colombele que se llama o se conoce como la canción de los halcones y si no la habéis oído nunca es una de las áreas de ópera más bonita Non Colombele que se puede ver la verdad hay varias grabaciones por si queréis encontrarlas en Youtube así que con esta imagen de dos halcones devorando a su presa de Aulubon de John James Aulubon del que hemos hablado en alguna otra ocasión pues dejo hablar del tema cultural y os paso la palabra Vale muchas gracias Nacho Pues nada ya turno turno libre activad el micro los que queráis participar y y contadnos cosas Buenas tardes noches Buenas las gracias porque la verdad es que son fantásticas las charlas tenéis de todo mitología música literatura las ilustraciones preciosas y luego vuestra explicación que claro pues yo de verdad os agradezco mucho que divulguéis todas estas cosas y seguir así la verdad es que muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas noches yo también me uno a lo que acaba comentando la compañera y felicitadores tanto a Nacho como a Pipe por este recorrido de esta interés de la familia y yo yo quisiera preguntaros si tenéis información sobre esa lo habéis comentado antes esa competición que hay ese desplazamiento que está haciendo también en algunos sitios el buro real a un peregrino y todo eso ¿tenéis información de esto? Sí va a haber información a nivel de datos concretos no o sí pero pero no a nivel relevante sí que aparece como fuente de o como una de las causas del declive ¿vale? que el halcón que el búho desplaza y utiliza antiguos nidos no he encontrado nada que lo cuantifique pero sí que como experiencia personal al menos tres nidos de halcón peregrino de cuando yo llegué a Ávila de hace ya mucho tiempo además los tres en una zona muy cercana en el en el en el entorno de la presa Las Cogotas en el cañón de la Daja y en esa zona ahora mismo dos de o sea dos de ellos fueron de un año para otro ocupados por búho real y en un tercero y eso lo pude ver o sea después estuve viendo el búho y de hecho todavía siguen allí y el tercero que tenía controlado hablando con gente de la zona con un forestal precisamente me dijo que también había sido el búho el que los había echado aunque no se había quedado allí entonces no es un dato relevante en absoluto porque son tres casos concretos pero sí que es verdad que aparece como una de las de las principales causas naturales en este caso de la desaparición del halcón en algunas zonas no sé tú Nacho tienes algún dato o conoces dato concreto no conozco datos concretos pero simplemente con que se vean en las zonas donde antiguamente han ido a bailar con peregrino y ha ido descendiendo como progresivamente ha ido aumentando el número de parejas de búho real es decir que la expansión de una especie está en detrimento de la otra y eso se ve claramente sobre todo en las zonas donde comparten hábitat en cantiles en zonas donde se instala el búho y ya no es solo con peregrino en mi zona donde ha aparecido el búho real han desaparecido los cernícalos y han desaparecido tras la base en cuanto a eso quisiera aportar un dato y es que el peregrino es una una presa del búho real por la noche ahí entra también mucho el declive otra cosa es la primera vez que estoy aquí y me ha encantado la verdad y Nacho yo tengo la película de Kess está en inglés no sé si subtitulada en castellano te aporten mi correo y te la mando pues muchísimas gracias Jacinto sería vamos estupendo pues le no sé lo tenemos lo tenemos Jacinto tengo el sí el otro día me encargo de pasárselo a Nacho Jacinto muchas gracias no sé si os acordáis hablando de esto cuando hicimos la zoom de rapaces nocturnas que me me viene creo que lo hicimos o sea no me parece que sí metimos un vídeo de estos de cámara nocturna de un búho real que se le veían los ojos así desde lejos y cómo llegaba no recuerdo sobre qué no era sobre halcón no sé si era sobre una perdicera o sobre un ratonero no sé sobre qué pero se veía cómo cómo se ventilaba un pollo sin ningún problema o sea que sí que si buscáis en internet sí que hay vídeos de eso vamos de búhos depredando sobre otras rapaces el búho real al final es un súper depredador puede atacar a todo lo que tenga por ahí es lo que tiene es el mayor depredador dentro de rapaces por la noche igual que estos son los máximos por la mañana por el día y luego una puntualización que habías hecho Nacho en cuanto a falconería sí y altanería a ver nosotros lo que usamos la palabra altanería es para todo halcón o rapaz que cace de arriba para abajo por eso los picados y la falconería y la cetrería o es más de de acípiter o más de de harris etcétera son vuelos a ras de suelo por decirlo o desde la mano o poca altura esa es la diferencia que hay entre altanería y tema de acípiter pues muchas gracias la verdad es que creo que lo había oído alguna vez que nos lo había comentado Alex incluso te atreverá Gracias. Bueno chicos, no sé si hay más cosillas. Como decíamos antes, son especies muy muy conocidas. Ahora estaba enredando en YouTube un segundillo por ver lo del búho, pero es que la cantidad de información que podemos tener sobre estas especies es, hombre, sobre todo sobre los halcones. Es verdad que otras son menos conocidas, pero es recomendable echar un vistazo de bucear por internet porque hay información muy muy interesante. Y luego, en línea de la foto que os ponía antes del nido este de Alcalá de Henares, hay varias webcams de estas que emiten en directo sobre nidos de halcones, sobre todo en ciudades, porque muchas ciudades se han utilizado también como control de palomas y de otras especies. Así que bueno, hay información accesible en ese sentido. Gracias. Bueno, pues si no hay más cosillas, os voy a compartir un segundo, así aprovecho para dar envidia. El próximo fin de semana, por si alguien se anima, tanto de Ávila como de fuera, hacemos un cursito, unas salidas de ornitología, pero bueno, con idea de ver no solo aves, sino de entender y disfrutar el entorno natural que tenemos en algunas zonas de Ávila, que son un poquito más desconocidas de lo habitual. Nos vamos de Gredos, Siruelas, El Oso, que son magníficas y excelentes, pero bueno, vamos a unas pequeñas sesiones teóricas el viernes día 6 y el sábado 7 y domingo 8. La idea es estar de sol a sol en el campito, disfrutando del Valle del Tietan, la Desa de Piedra Alaves, el Embarse de los Morales y luego también vamos a la zona del Alberche, al puerto de Rebatacapas, a la zona de Valsordo, la presa de Becedas. Y nada, simplemente me imagino que os habrá llegado la información, pero si no, como sabemos que sois apasionados de estas cosas, si alguno se anima, pues estaríamos encantados de teneros con nosotros. Yo sí te pediría, yo me he enterado de esta charla esta mañana en el Facebook, entonces sí te pediría que me mandaras información de charlas que podráis tener, etcétera, porque sí me interesan, la verdad. Fenomenal, Jacinto, pues como tengo tu correo, ya por ahí te pido datos y te incluyo en las listas de difusión. De acuerdo, te lo agradezco. Pues tengo aquí preparada el área non-colombele que nos ha hablado antes Nacho, o sea que si no hay más preguntas amenazo con ponerla rápidamente. Pero si es preciosa. Pues ahí va de fondo y no sé si lo veis. Yo sí, yo sé también. Sí, 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 yo sí. Pues nada chicos, que muchísimas gracias de nuevo, un placer teneros ahí al otro lado. Os emplazamos, no me acuerdo de la fecha de la próxima, creo que era... Bueno. No, bueno, está todavía pendiente. Está en el aire, sí. Eso es, pero será finales de mayo, primeros de junio, pero vamos, que de aquí a un par de meses, pues si hoy hablábamos de halcones, vamos a hablar de algunas de sus víctimas. Vamos a hablar de palomas y tórtolas. Que aunque parecen bichos comunes, corrientes y demás, tienen cosas súper interesantes. Así que nada, ya os avisaremos, lo anunciaremos como siempre y es la próxima que tenemos. Así que nada, encantados y sobre todo agradecidos al ayuntamiento por supuesto que nos permita seguir haciendo esto. Y sobre todo a vosotros que sois los que le dais sentido a poder seguir aquí enredando con las charlas. Así que nada chicos, muchísimas gracias de verdad y hasta la próxima. Muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en la próxima. Que os vaya bien. Gracias a vosotros. Igualmente. Gracias. Gracias. Gracias a la primavera. Pues muchas gracias por las charlas. Muchas gracias a vosotros por aguantar. Muchas gracias chicos. Hasta luego. Chao. Muchas gracias. Un gustazo a oídos como siempre. Un gustazo a veros. Chulísima el área. Sí. Preciosa, como el show de Pietro Mascañi, la verdad. Es que es una maravilla. Sí. Ahí lo dejo corto. Es pieza corta, son tres minutos. Sí, tres y algo. Sí, tres y algo. O cuatro, llegará. Lo que pasa es que ahí las grabaciones, por lo menos las que yo he encontrado, son bastante antiguas. Sí, sí. Con ese sonido a vinilo. Pero tiene hasta su puntito. Sí, sí, sí. 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 Y si podéis mirarlo de los que estáis ahí, os recomiendo Clara Peters. cualquier información que encontréis de ella, la pintora esta que os digo porque es que aparte el trabajo es una pasada pero también es muy curioso sus datos biográficos Sí, lo buscaré Me ha dicho Peters con dos I con dos S con dos S con dos S Y veremos en la película esta de qué es nos la manda Jacinto, qué bien Sí, yo me lo apunto aquí te paso el correo y le incluimos a este hombre Estos son charlas con tareas Efectivamente Para la próxima hay que traerla Un resumen No sé si os acordáis de la última que hablamos del libro este del círculo de agua clara del tipo este que que criaba nutrias No sé si os lo comenté La última fue Sí, sí, verdad Pues me hice con el libro y tal lo estuve porque la película la había visto y lo estuve viendo vamos, lo estuve leyendo y la verdad es que os lo recomiendo súper interesante muy curioso muy curioso Repítelo ¿Cómo se titula? El círculo del agua clara El autor el autor es Gavin Maxwell Muy clara El círculo de agua clara o algo así El ring o Brightwater Y la verdad es que muy muy interesante muy curioso Alá, anotado Yo me estoy leyendo La conducta de los pájaros os lo recomiendo El de Tim Berger Es de Es el de la misma autora del ingenio de los pájaros Vale, vale Entonces es de la otra Sí Y es muy bonito Está muy bien Muy bien Pues nada Y creo que hasta lo tengo por ahí O sea que de tarea me lo me lo apunto Sí Es muy interesante Vamos a acabar haciendo un foro de intercambio ¿No? De información sobre libros películas música Yo creo que la próxima charla la dejamos abierta La dejamos a recomendaciones ¿No? Podría estar bien Al final es muchísimo más que pófaros Esto es súper completo Es Aprendemos de todo Me parece muy muy completa la charla Me ha encantado Hasta la mitología Es muy bonito Sí Es súper bonito Es súper bonito Y hay alguna manera de ver las anteriores las tenéis grabadas para poderlas visualizar Sí Están en en la en el canal de YouTube del Ayuntamiento Ajá Tiene una parte que se llama áreas me parece y ahí están metidas todas las charlas y algún vídeo más que hemos hecho del centro medioambiental vídeos de rutas ahí la verdad es que hay producción en estos últimos años hay unos cuantos vídeos ahí metidos Pues nada buscaré Claro Y si te cuesta encontrarlo nos escribes o un whatsapp o lo que sea y te pasamos el enlace porque es que ahora por aquí no sé si te puedo pasar documento No, bueno no te preocupes lo miro Vale Y si no lo encuentro pues ya ya os escribo un mensajito Vale Me estoy viendo por aquí pero seguro que hay posibilidad pero no sé cómo se hace el poder compartir un enlace Ven, ven ¿Cuál? Pues nada chicos Lo dicho un placer veros veros así de bien y prontito nos vemos de nuevo Pues sí Pues muchísimas gracias ha sido estupendo y menudo descubrimiento Pues muchas gracias Gracias Bueno pues listo cortamos por aquí ¿Vale? Vale Un besito muy fuerte Hasta luego chicos Chao ược Cuidaros mucho Un beso Un beso Un besito Un besito Chao 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 compa Hablamos mañana Hablamos Nacho Venga Chao Hasta luego